...con correntada, piedra abajo con correntada y eso hace como un rápido. La pesca de Dani. ¿Viste que te decía? No entra en el cajón. 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 No entra en el borde. Por eso, yo le decía a Pan, estamos ahí cerca del escarceo, rajémonos la mierda. Sí, debíamos estar a 150 metros. Más pesca, más salmones. Más salmones, los salmones de Spitz Natías. ¿La torta frita que hiciste torta frita? ¡No! ¡Cómo no! Sí. 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 Los 10 de la noche, estamos con lluvia del día siguiente. Sin dormir. Estamos sin dormir. Venimos de pescar de Cabo Razo hace 140 kilómetros. Estamos yendo, nos faltan todavía 15 kilómetros para encontrarnos con Jan y Ken. Este... ¿Qué les podemos decir? 100% vale la pena. Nada. 100% vale la pena, estamos contentísimos. 100% pescando. Pero... Vamos a necesitar una fibra para poder dibujarnos un poquito el asunto. Porque hace un rato largo y ya no damos más. Lo único que queremos hacer es llegar, comer algo y dormir. Acá tenemos a Jan y que nos está esperando con las balizas puestas. No bajé, no bajé. ¿Qué vas? Jan y... Dale. Vamos que no aguantamos más. Casi está enfrente. Vamos a tener una perda. Este es el Vero. Decreto. Estar un mensaje. Se ha tenido que aprovechar el miento. Cuando se rienda como se lo hace. Agotado. No. 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 El Vero, no. para Isla Escondida para Isla Escondida para Isla Escondida para Isla Escondida hacia segundo tramo los muchachos allá adelante están mirando el mar hacemos una paradita a ver qué nos comentan de cómo viene el tema Gracias. 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 Es esta restinga que tenemos acá, que la están viendo. Vamos a ir al borde de la playa para que la puedan apreciar mejor. Ya casi no tenemos luz, por eso los detalles de la filmación. Pero lo que veían acá, nosotros entramos por esa zona. Esa zona que ahora es todo piedra y restinga, como pueden ver. El lugar es increíble, el atardecer está increíble. Estamos muy contentos de estar acá, verdaderamente. El vehículo de pesca en kayak, los botes. Dagos y Pepe. Dos pingazos. Que están en todo. No dejan nada librado al azar. Es una cosa de loco. Más tarde de la noche, gran asado gran en lo de Yanni. Estamos yendo para allá. ¿Por qué, por qué no? ESSIíar a la realización. Esinhada a la mirar. Seguro tiene allí. Si regresa a la mirar, no lo dejan a…? Estén en devo عudiendo nada, no lo dejan a 다음에 empezar. Mileno, te añvision designing una obra de artista. Vamos a buscar una obra de artista. Igualmente, muchos woolen crunchy. Si, como puedes, mucha gente hace cerca, dos pasajos y unos mayores de él. Gracias por ver el video.